Para aquellos que se queman tanto, para aquellos que tanto critican, para aquellos que usan las armas, no voy a vivir cantando. Para aquellos que no contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, no voy a vivir cantando. Ah, no hay que llorar, que en la vida es un carnaval, y es más que yo que viven cantando. Ah, no hay que llorar, que en la vida es un carnaval, y las penas se van cantando.